¿Cómo se funda el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos? ¿Cómo se funda el Instituto para que todo lo que ha sido las fuentes históricas, la interpretación, la convergencia de todo esto, la verdad, la verdad de Guadalupe no se pierda? Por eso se funda el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos para que se siga profundizando más en este maravilloso acontecimiento guadalupano y se disponga para el mundo entero, que se difunda por todos los rincones de la tierra, porque todos tienen que conocer y vivir este gran acontecimiento de salvación, el acontecimiento guadalupano. Hoy, 3 de septiembre del año 2003, se funda el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos y todos estamos de fiesta.